El Tiempo Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby Nos ponemos y arreglamos En eso siempre estamos Desde que nos conocemos Pero siempre lo hacemos bueno Si te quieren ahora vamos Y después lo posteamos Porque todo el mundo verá Lo que ahora es que lo pasamos Si te dais muy duro te digo I'm sorry Mira qué bonito te queda el Tani Volamos con mi cama y hagamos un party Tú y yo Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby Hagámosle un party Y felices los tres Porque la verdad es que Yo te comería toda No pienses en el que ser fiel pasó de moda De qué rico que nos vamos A la Arely, Nueva York o Milano Donde tú quieras pegamos No hacemos hasta en el Vaticano El tiempo contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que no hay nadie más Que toque tu piel Que no existe Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby Play music Baby One take Kuna 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 Oh No No Yeah Yeah ¡Suscríbete al canal!